Pues bueno, son las 5 de la tarde más o menos, no llega aún y ya estamos en Espejo, en Córdoba. Aquí detrás tengo la autocaravana que la hemos aparcado prácticamente delante del taller al que vamos a visitar ahora y dar una sorpresa a Antonio, del taller Zuricar. Y bueno, pues un día de ruta, hemos pasado por unas carreteras secundarias porque hay la tractorada que los países pues están protestando y bueno, pues hemos visto unos paisajes espectaculares. Olivos, olivos, olivos y más olivos por todo el campo. ¿Hasta donde te alarga la vista? Pues había olivos. La verdad que durante el viaje yo le voy dando vueltas al coco y Blas es una persona que ahora mismo tiene que volver a empezar porque se ha separado de ese socio y tiene que volver a empezar y a remontar todo y todo. Y que muchos clientes pues le van a seguir viniendo, pues tiene que cambiar un poco la estrategia. Y yo creo que le he dado algunos consejos que lo van a ayudar. Así que esperamos que tengan muchísima, muchísima, muchísima suerte y muchos éxitos. Pues ya estamos llegando. Y el taller, taller Zuricar, taller mecánico, color naranja. Pues venga, vamos para adentro del taller a ver qué se acuerde aquí en Zuricar. Bueno, bueno, tractores y todo. Aquí hay una zona como de lavado. Muy bien. Aquí, a ver dónde están. Mira, mira, estoy pillando por allí. Se me parece que ya están trabajando. A ver, a ver, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Tú eres? Aquí estamos con la tarea. Antonio. Antonio. ¿Y? Juanjo. Juanjo, muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Qué os cocéis por aquí? Aquí estamos programando un jeep. Un jeep con la Diamond, ¿eh? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Antonio, tú eres veterano ya, ¿eh? En esto de las repros, tú ya eres casi un crack. Y adentro de poco, ¿qué? ¿Los tractores? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, así me gusta. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo repros? Un año más o menos. Un año más o menos. ¿Eso qué? ¿Más o menos? Un año y dos más, oye, vamos. Broma, broma. Pues bueno, ahora estás con la centralita de un jeep. Sí. ¿No? Que le están haciendo alguna solución interesante. Pero bueno, aquí ya llevas haciendo unas cuantas soluciones y aumentos de potencia y cosas guay. Oye, ¿qué tal funciona nuestra plataforma? Funciona muy bien. Sí. Y rápido. Y rápido. Bien. Y una cosilla, que yo aún no lo sé. ¿Por qué te decidiste trabajar con nosotros? ¿Por qué te decidiste trabajar con nosotros? Me inspiraba mucha confianza cuando veía los vídeos y... Ah, ¿por el sombrero? No. No, bueno, bueno. Aquí estamos, ¿dónde estamos? En espejo. En espejo. ¿Y qué talleres? Taller mecánico Zuricar. Zuricar. O sea, si estás en espejo o alrededor, aquí te van a hacer una repro y cualquier cosa de mecánica, ¿no? Claro. Y a un precio de la hora... A 22 euros. 22 euros. Es que eso no puede ser. Esto ya... Es que no puede ser. ¿Cómo? Es que lo he visto al entrar. 22 euros. Barato. Sí. Muy barato. ¿Sabes que este precio te va a venir gente de todo el mundo? Tiene que subir el precio. Oye, entonces, te vi... Yo te inspiré confianza, la empresa, lo que viste los vídeos, el TikTok, el YouTube, ¿qué pasó? Lo vi en TikTok, es donde empecé a verte y cuando hablé contigo por teléfono, pues me inspiraste mucha confianza. Bueno, ¿por qué? Porque te expliqué que era fácil. Sí. ¿Y es fácil o no? Sí. Es fácil. Al final, ¿cómo aprendes? Con la práctica. Con la práctica y gracias al soporte técnico que te ofrecemos toda la ayuda que hace falta. Ahora mismo tenemos un marrón aquí. Antonio, nos meten unos apuros. De verdad, con ese jeep, madre mía, la que ha liado esos flaps. ¿Verdad? Sí, jeep, yo leo bastante. Yo creo que será ese el problema. Pero bueno, lo solucionaremos. Tardaremos más o menos, pero lo solucionaremos, si lo sabes. Entonces, hoy le explico unas cuantas cosas que Antonio no sabía y es posible que muchos de los clientes no sepan. Tenemos la web donde podemos ver las ganancias en potencia de todos los vehículos que hay. ¿Verdad? Sí. Eso no lo sabías, pero que ya lo tiene grabado aquí en el ordenador. Y aparte con la Diamond, él tiene boot. O sea, tiene full. O sea, OBD, bench y boot. ¿Os acordáis de los vídeos que he hecho hace poco explicando qué es OBD, qué es bench y qué es boot? Pues bueno, él tiene completo. No se quiere perder nada. Pero, curiosamente, hace un año que ya está trabajando. ¿Y cuántos boots has tenido que hacer? Ninguno. Ninguno. Eso creo que es muy bueno. Porque, claro, la herramienta te ha dado un resultado excelente para no tener que abrir ninguna centralita. Que eso siempre da un poco de miedo, ¿no? Sí. ¿Te va a dar miedo la primera que tengas que abrir? Vamos a intentar que no. Bueno, nada. Tú pinchas allí lo que te marca las instrucciones y ya verás que es súper fácil. ¿Y tu hermano qué? ¿Se atreve o no? Sí. Sí. Ah. Aquí. Bueno, la verdad que súper bien que... Oye, dos hermanos aquí trabajando con un taller que está bastante ordenado, ¿no? Y limpito, que cuesta encontrar todo esto, ¿eh? Así. Creo que lo curráis. Lo curráis bien. Así que, bueno, a ver. ¿Qué hacéis aquí? Aparte de repros. ¿Mecánica en general? Mecánica en general. Electromecánica, ruedas. Ruedas, frenos, embragues. Y estamos en Espejo, en Córdoba. ¿Rodelados de qué? De olivos. ¿De olivos? De olivos. Yo llevo desde Jaén viniendo y olivos, 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 olivos. Pues, oye, no hay más frutales, no hay nada más. No, 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 hay nada más que sudores. Olivos. Una pasada. ¿Y el aceite dónde se compra, entonces? En las cooperativas de Los Molinos. Bien, bien, bien. Pues, oye, para mí ha sido un auténtico placer, un año y pico, que me ha costado llegar hasta aquí para conoceros personalmente. Sabéis que yo conozco, o intento conocer a todos los clientes, tal o temprano. Aquí me ha costado un pelín con vosotros, pero tenía ganas, tenía ganas de conoceros, porque, bueno, Zuricar para mí es, no sé, yo lo tengo muy presente, ¿sabes? Porque estás allí en la lista, eh, Zuricar. Y la verdad que son gente muy, muy, muy simpática aquí en Córdoba. ¿Qué hay aquí interesante para venir a visitar en Córdoba? La Mezquita, el Castillo del Pueblo. Ah, es verdad que viniendo he visto el Castillo del Pejo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Castillo del Pejo. Castillo del Pejo. Bien, bien, bien. Oye, pues, nada. Alguien que esté viendo este vídeo y que se quiere iniciar en las repros, pero que tiene alguna duda, ¿qué le aconsejarías? Que se inicie, que se venga con la electrónica acá, porque te lo facilitan mucho. No, ahora os doy esos 20 euros que hemos acordado, ¿vale? Bueno, oye, pues muchísimas gracias a vosotros, os espero en el próximo vídeo y seguimos la ruta que estamos haciendo por el sur de España. Chao. Bueno, pues, perfecto. Vaya dos hermanos más simpáticos, vaya pedazo de taller. Pero bueno, les hace falta un poco de cambio, porque yo creo que les ha abierto los ojos. Buena gente. Ostras. Estoy súper contento este día. Ha sido muy productivo de conocer unos clientes, la verdad, muy diferentes, pero que tanto uno como los otros tienen muchísimas ganas de crecer, de evolucionar, de ser buenos. Y evidentemente, ¿para qué estamos aquí? Para ganar dinero, todos, ¿no? Bueno, pues, nada, nos vamos para otro sitio y ahora toca días de noche, son las 8 menos cuarto de la noche, así que buscaremos un sitio tranquilo por aquí cerca, que no tenemos muchas ganas de conducir más, donde puedes dormir y mañana estamos en Graná, ¿eh? En otro taller también muy interesante. Y que, bueno, a ver qué nos depara el futuro, como dicen, ¿verdad? Pues nada, dejamos Zuricar atrás, esperando que tengan mucho, mucho, mucho éxito y que cambien cuatro cosillas para que les vaya mejor. Y como no, que trabajen mucho más con las repros y esos tractores aquí de los olivos. ¡Gracias!